En el face que ustedes tienen, vamos a mirar en este momento, vamos a hacer un proceso con la goma especial, mostrame la goma, volvemos la marca 960, 980, la goma requerida para la instalación del Sam Proust 5 milímetros en el In Town Condominio Viene con la segunda mano a sacar el polvo, así no le sopla un poquitico, enseguida le volvemos y le abrimos El edificio no tiene electricidad, no electric, right now in the apartment Ok